En Valerina Natural sabemos hace más de 60 años que para ser más lindas, solo debemos ser nosotras mismas. Conoce nuestras líneas de champú, acondicionador y jabón líquido para manos y cuerpo. Disfruta tu cabello largo, rizado, teñido o como lo prefieras. Y una piel suave y humectada. Prueba fórmulas con más de 90% de ingredientes de origen natural y libre de crueldad animal. Todo esto a un precio conveniente. ¡Qué linda te ves siendo tú misma! ¡Qué linda te ves con Valerina! ¡Gracias!